¿Cuáles son los tres puntos fundamentales para la clase de partidos que tenemos ahora? ¿A ustedes cómo les cae este parate? ¿Les sirve para estar ya en la última etapa? ¿En los físicos alguno que debe sentirlo? ¿O para seguir el ritmo futbolístico? ¿Cómo les cae a ustedes este parate de fecha FIFA? ¿Te queda un poco fastidio de la derrota de ellas? ¿Querés jugar? ¿Tenés la revancha ahora? Pero bueno, también es bueno ver los físicos, jugadores lesionados que los están recuperando, o que es bueno también para recuperar jugadores, para trabajar un poco más en los físicos, un poco más de cancha y enfocarnos en Manfield. Pensando ya a su punto de futurología, sabiendo que cuando van a la cancha de Boca, Boca pues a ese día puede dar la vuelta. ¿Se trabaja de otra manera la cabeza? ¿O como diciendo, bueno, yo no quiero que me den la vuelta en la cara, no me gusta? ¿Esos partidos cómo son? Sí, no, obviamente que el jugador volumen es del lado de ellos y es divino dar una vuelta faltando una fecha para terminar el torneo. Y la gana a nosotros que necesitamos los puntos, de que tenemos que estar en la cara, también es feo. Pero como te digo, queda un partido antes con Manfield, capaz que Boca, si sean resultados, capaz que puede salir campeón o ya puede estar con más distancia del campeonato. Así que, como te digo, la primer final que tenemos nosotros es ahora Manfield y estar encabezado en eso. Praiano, comida italiana, pastas caseras, pescados y mariscos, cafetería y pastelería artesanal. Visítenos en Unicentre Shopping, en el Paseo Gourmet del tercer nivel. Por reservas, comuníquese al 4-836-2346 o por internet www.prayanoresto.com.ar Dejará que todo vuelva a comenzar, aunque no vuelva.